¿Qué tal amigos bávaros? Bienvenidos sean una vez más a este su canal Super Bayern. Hoy cuento con la presencia de mi amigo Óscar Alexander Cruz, el presidente del club de fans oficial BVB Honduras. Y en este video vamos a estar presentando nuestras predicciones de la Bundesliga temporada 2021-2022. Quédense con nosotros. ¿Qué tal amigos bávaros? Y antes de arrancar con este tema, por supuesto, tengo que hacer la invitación. Si es un primer video, que es la primera vez que estás viendo un video nuestro de este canal Super Bayern, pues te invitamos a que ahí le des el botoncito de suscribirse, que actives la campanita para que no te pierdas nada del contenido que subimos semanalmente. Y si ya eres parte de este canal, por supuesto, que le des un buen me gusta, que lo compartas y que en comentarios nos dejes saber qué te parece este video, qué te parece, cuáles son tus predicciones o cualquier otra cosita, te leemos gustosamente. Alexander, mi amigazo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Aquí estamos. Un gusto estar presentes acá y muchas gracias siempre por invitarnos en todas estas actividades que se hacen. Gracias a vos, de verdad. Gracias de verdad a vos por aceptar la invitación. Creo que sos el que más ha participado en este canal. Y esperamos la próxima semana tenerte también aquí o alguno de los miembros de tu club de fan para que tengamos la previa del duelo del Borussia Dortmund contra el Bayern de Múnich por la Supercopa de Alemania. Bueno, la dinámica de este video, así como dije, Alexander va a estar presentando sus 18 equipos. Vamos a comenzar desde el puesto número 18 hasta el puesto número 1 y vamos a arrancar con los equipos que creemos que se van a ir al descenso. Alexander, contame, para vos, ¿cuáles son los clubes que crees que no van a llegar a la Budeliga 2022-2023, que se quedan en el camino? Para mí va a ser el Krauttefort, el Bochum y el Arminia Pierrot, por el simple hecho de que los tres creo que son recién ascendidos, pues los dos, no, los tres sí, los tres, no sé si son los recién ascendidos, pero les va a pesar eso y se van a ir, solo van a venir a pasear, ya vas a ver, es que por Dios que sí. Mira que parece que me leíste la mente calcadito, así como vos lo dijiste, yo también creo que en el puesto 18 queda el Krauttefort, en el 17 queda el Bochum y en el 16 considero que queda el Arminia. Y pues como tú dijiste bien, como tú dijiste bien, los dos últimos pues son los que acaban de ascender, le va a costar estadísticamente siempre uno o si no los tres equipos que acaban de ascender son los que vuelven a segunda división. Y el Arminia fue ese equipo, si recordás la temporada pasada, que por un pelito, un pelito se salvó del descenso, entonces... Porque Dios es grande, si no... Entonces creo que esta temporada de verdad va a tener que hacer un sobreesfuerzo para poder permanecer en la liga, pero yo creo que esta vez sí el Arminia ya se va a la segunda división. Bueno, pasemos ahora con los equipos de la tabla media-baja, que van desde el puesto 15 hasta el puesto 12. Alexander, contame cómo decimos que van a quedar colocados los equipos en esta tabla. En el puesto 15 tengo al Friburgo, en el 14 al Köln, en el 13 al Wolfsburg y en el 12 tengo al Sklundar. ¿Por qué tengo al Friburgo? He estado peleando el descenso, se ha estado acariciando con esas zonas bajas. El Köln tuvo una bastante temporada la última vez y el Wolfsburg va a jugar Champions, va a jugar Pokal y va a jugar Bundesliga. Y es una competencia internacional que también hay que saber rotar jugadores, tener una plantilla vasta y que no se te lesiona a jugadores también. Eso te puede llevar al cansancio y perder muchos partidos. Bueno, yo no recuerdo cuándo jugó el Wolfsburg una competencia internacional, no sé si fue hace dos años, tres años, pero ya lleva su tiempito. Yo recuerdo el Wolfsburg, solo me lo recuerdo con De Bruy en Champions, jugando cuartos de final contra el Real Madrid y perdiéndole la misma. Y el Stuttgart ha estado abajo, también acariciando los puestos de abajo también. Yo siento que, ah, se les ha ido Gregor Coble, que Gregor Coble ahora no pertenece y él fue uno de los máximos referentes. La verdad es que le ha detenido la magia invicta al Stuttgart, a que no se comieran palizas. Pues, muy interesante lo que estás diciendo, la verdad, pero aquí sí ya cambiamos los equipos. Y yo en el puesto número 15 tengo al Colonia, en el puesto 14 tengo a Hertha Berlin, en el puesto 13 tengo al Stuttgart y en el puesto 12 tengo a la Unión Berlin. Del puesto 15 al puesto 13, te podría decir que también son equipos que pienso que podrían descender. El Stuttgart fue uno de los recién ascendidos, el Hertha Berlin la temporada pasada no, lo hizo muy bien. El Colonia también es un equipo que ya a día viene dando tumbos, entonces creo que esos tres podrían caer en esos tres últimos lugares. Pero soy un poco generoso y te digo que van a caer en esa parte de la tabla. Y con respecto a la Unión Berlin, pues es un equipo que me agrada. La primera temporada de Bundesliga fue muy sorprendente, la verdad, casi se logran colar en Champions la temporada anterior. Pero no le fue muy bien que se diga. Entonces creo que van a ser una participación decente y quedan en el puesto 12 de la Bundesliga para esta temporada. Ahora mi amigazo, pasemos a la tabla media alta que va desde el puesto 11 hasta el puesto número 8. Contame, ¿qué equipos tenés ahí? En el puesto 11 tengo a Lucho en Berlín, por el simple hecho de que va a jugar con Bundesliga, Europa League. Jugará una competencia internacional y siendo principiante en eso es la primera vez y le va a pesar mucho. Si no tiene lo mismo una plantilla vasta y además no tiene experiencia, quizás le pese mucho, mucho, mucho. El Ausword es equipo de esa zona, siempre ha sido de esa zona. Miles siempre coquetea con la zona del octavo, noveno. Y pues, oh, también a veces está en la puesta mapa. Y el Hertha de Berlín, pues el Hertha siempre ha pasado en la posición de las 8, a las 12. No lo he visto tan cerca en los primeros puestos. Mira, Alexander, que en esta parte de la tabla vamos a coincidir bastantito porque yo en el puesto número 11 coloco al Augsburgo, en el número 10 coloco al Mainz, en el 9 coloco al Friburgo y en el octavo coloco al Hoffenheim. Lo que vos decís, creo que estos son equipos de tabla media que toda la temporada prácticamente se podría apostar porque uno de esos cuatro equipos va a terminar en esa cuarta posición. Y no les veo que vayan, no creo que vayan a generar tanta competencia como para intentar rascar un puesto de Champions y que vayan a tener un desempeño tan lamentable como para decir que van a descender. Así que, en términos generales, yo te digo que esos cuatro equipos van a quedar en esa posición. Ah, sí, sin mucho, sin mucho que decir. Yo pienso que esos equipos ya están pensando en que nos vamos a mantener una temporada más, no vamos a estar, no aspiramos ni a los primeros puestos, pero tampoco vamos a ser todo desgraciados y quedar en los últimos. Vamos a estar en la mitad. Ah, sí, cuidar su sitio en la Bundesliga. Exacto, manteniendo nuestra categoría que ya es algo que estar en el máximo circuito en la Liga ya es algo muy importante. Con el simple hecho de estar ahí, ya es algo. Es cierto, es cierto. Bueno, ahora sí, vámonos a los puestos europeos. Sabemos que el equipo que queda en séptimo lugar va a jugar la Conference League. Dices, Alexander, ¿qué equipo decimos que va a ir a pelear este torneo? O que va a terminar la temporada y la siguiente va a ir a jugar la Conference League. El Hofer. Ok, perfecto. Yo en ese lugar tengo al Bayern Leverkusen. Te diré que de Bundesliga, yo no sé al Bayern Leverkusen. Nunca me ha terminado de terminar de agradar ese equipo. Y creo que pierden un jugador muy importante con Leon Bailey, que de por sí el Leverkusen, las estrellas, figuras que ha tenido en los últimos años, los ha dejado ir. Y ahorita Leon Bailey pues era un jugador joven que tenía muy buena proyección, que se creía que iba a ser el futuro del club. Lo dejan salir. Entonces creo que el desempeño del Leverkusen no va a ser ni lo suficiente para meterse a la Europa League. Pero tampoco no va a ser tan malo como para caer más bajo de eso. Entonces yo creo que esta temporada va a tener en séptimo lugar y va a poder jugar la Conference League el otro año. Ahora sí, metámonos ya un poquito hablando de cosas más serias, ¿verdad? Vamos a hablar de la Europa League. ¿Cuáles son los equipos que vos crees que van a jugar la Champions Naranja la próxima temporada? El Leverkusen Blackback y el Leverkusen Blackback. Ok, ¿alguna motivación especial por lo que decís estos dos? El Leverkusen Blackback por el simple hecho de que es un nuevo técnico, una etapa de transición. Con Russell tuvieron un tiempo, clasificaron a Champions, pero el nuevo entrenador es otra cosa. Mientras que la entrada de Frankfurt, pues, Hooter no tuvo un buen inicio. Hoy ha sido eliminado de focal, los eliminó un equipo de tercera división y ya no tiene que calentarse por focal, pero igual juegan en Europa League. Entonces, tal vez peleen, pero no les ajuste y queden en Europa League. Otro puesto donde calcaditos, igual yo en la sexta posición tengo a Lintra Frankfurt y en la quinta posición tengo al Borussia Mönchengladbach. Podrían alternarse, ¿verdad? Entre el quinto y sexto lugar. Y pues lo que tú decías, es cierto, la salida de Marco Rose de los Potros les va a pesar bastante. Creo que era un técnico que les había dado identidad, que los hacía jugar muy bien. Estábamos hablando con mis compañeros del Bayern que el Borussia Mönchengladbach en la casa de ellos era un equipo complicadísimo, pero ya saliendo fuera de eso, era mucho más accesible, pues, y ahorita un nuevo técnico, un nuevo proceso, entonces va a pesar muchísimo. Y respecto a la Lintra Frankfurt, pues, creo que la salida de Andrés Silva, el que quedó como tercer goleador de la Bundesliga la temporada pasada, va a pesar mucho también. Una cuota goleadora importante que pierden con la salida de este jugador, entonces, bueno, no les va a gustar lo suficiente y se van a quedar ahí peleando para jugar la Europa League la próxima temporada. Ya casi estamos entrando al podio, Alexander, hablemos del puesto 4, 3 y 2, los equipos que van a quedar en puestos de Champions para esta temporada. ¿Quiénes decís que son? Pues, sería el Bayern 04, para mí el Bayern 04, el Leipzig, el Bayern Múnich. ¡Muy fuertes declaraciones! A ver, cuéntanos, Alexander. Pues, el Bayern 04 creo que siento que esta temporada va a ser una buena temporada para ellos. El Leipzig se le ha ido a Nailman, y Nailman es un componente súper bueno para el Leipzig. Y se le han estado viendo figuras, Tayo Dupomecánio. Halstenberg puede sonar para el tonto. Sabitzer parece que ya está, ya quiere dar su pasito al Bayern Ville. Quince kilitos dice que va a correr, nada mal, es un cuadrazo para él. Que hubo un buen desarrollo en el Eurococo, así nomás recuerdo con Auschwitz. Sí, con Auschwitz, sí. Y el Bayern Ville, pues, espero que quede segundo, por el siempre hecho de que... De que a Nailman le pese el vestuario que tiene, porque hay que ser realista. Una cosa es ser aficionado al Jorby, a poder equipo muerto, pero hay que ser realistas que el Bayern tiene un equipazo desde donde sea que lo vienes. Pero, si no tienes un buen timón en él, ese equipo se te va, se te va a ir fraccionando, no vas a tener control sobre el mismo. Pero, sería como el, un caso como los Galácticos. Demasiada figura y el entrenador, nada que sea. Si nomás recuerdo que fue el papel, no sé. Pero la cosa es que, le puede pesar el vestuario de Anarismo, por su juventud. Inexperiencia no, porque ya lleva ratito en la Bundesliga con la Hoja y el Ángel, pero el estándar del Bayern es siempre el primer puesto. Y dar pelea, o ser, salir campeón, pues, en Champions. Va a estar interesante. Si queda, si queda como vos decías, va a estar bien interesante la Bundesliga. Bueno, yo por mi parte te digo que en la cuarta posición pongo al Wolfsburgo. En la tercera posición pongo al Leipzig. Y en la segunda posición, me vas a disculpar, pero pongo al equipo amarillo y negro. Pongo al Wolfsburgo en la cuarta posición porque la temporada pasada, el desempeño que tuvieron, les ajustó para meterse a Champions. Entonces, creo que podrían rendir al mismo nivel y rascar y de nuevo meterse a las competiciones europeas. El Leipzig, como tú dijiste, tiene salidas importantes, pero también tiene llegadas importantes. Como dije, Andrés Silva ya no va a ser parte del Frankfurt, pero sí llega al Arbe Leipzig. Quien estaba técnico del Auschwitz-Burgo, donde Red Bull Salzburg, perdón, Jesse March, viene a dirigir al Arbe Leipzig. Entonces, creo que son esas cositas así que le van a servir. No lo suficiente como para pelear la liga al campeón, pero sí lo suficiente como para lograr meterse en los puestos europeos la próxima temporada. Y con ustedes, amigos, pues tienen un nuevo técnico, tienen jugadores importantes y todo, pero sí creo que la liga, la Bundesliga, va a ser de nuevo para un equipo rojo. Ya vamos a decir quién es. Entonces, eso. Siento que el equipo que está en la primera posición, en mi opinión, tiene mejores condiciones. No estoy diciendo que ustedes no, por supuesto, tienen un muy buen equipo, pero el rival que van a tener que enfrentar va a dar pelea hasta el final. Entonces, Alexander, por tu parte ya solo queda un equipo, ¿verdad? Que va a ser el primer lugar. Bueno, hablándonos del Borussia Dortmund, que vos decís va a quedar campeón en esta temporada. Planteo nuevo, técnico nuevo, ideas nuevas, un técnico súper vertical que ha demostrado mucho, lo demostró con los puestos, lo va a demostrar con nosotros. Tenemos a Haaland Encendido, una media muy joven, muy, pero muy calentosa. Juth Belliger, un talento. Portero nuevo, Gregor Kober, nuestro nuevo número uno. Le hemos traído del Stuttgart y los ingenieros de Dortmund nunca fallan. Y si fallan, es raro. Y pues, con una mentalidad al 100, confiando en este equipo, montados en la rosoneta hasta el final. Pues sí, mi amigas. Bueno, yo por mi parte, por supuesto, coloco a mi equipo, el Bayern de Múnich. Yo digo que los bávaros van a poner una década de dominio en Alemania, van a implantarse. Tenemos técnico nuevo, así como tú decías, la llegada de Naisman promete muchísimo. Tenemos la llegada de un jugador importante como Dayot Dupondecano, que viene a reforzar la defensa. Una defensa que el Bayern había tenido muchos problemas. También la llegada de, en este momento, de este chico Richards, el lateral izquierdo. El Bayern se ha movido poco, se ha movido poco, la verdad, en el mercado de fichajes. Pero considero que... ¿Dónde es Richard? Richard, este... Bueno, hay dos Richard. Uno es británico y el otro es norteamericano. Entonces, si bien recuerdo, Chris Richard es el norteamericano y Omar Richard es el británico. Entonces, en ese aspecto, el Bayern se ha movido poco en el mercado de fichajes. Creo que no necesita tanto. Pero esas incorporaciones van a ser importantes. Tenemos un plantel, una mezcla entre juventud y experiencia. Un equipo que hace dos temporadas ganó, lo ganó absolutamente todo. Que puede volver a ganar absolutamente todo. Como yo te digo, yo sé que con el plantel que el Bayern tiene, no necesita reestructurarse tanto. Que puede ganar la Bundesliga por décima ocasión consecutiva. Pero, sí, yo sé que ustedes ya están aburridos de ver eso todas las temporadas. Pero, lo siento, lo siento, mi amigo. Va a ser así de nuevo. Va a ser así de nuevo otra vez. Pero, sí, espero que sea una Bundesliga reñida. Una Bundesliga peleada. Que el Borussia Dortmund, el Leipzig, den la pelea por el primer lugar. Como si, el favorito siempre es el Bayern. Pero, quien quede campeón, que de verdad lo pelee. Que lo merezca. Que sea un equipo que luche hasta el final. Y que, como dije, sea una Bundesliga peleada reñida. Donde todos estén peleando por el título. Puede decir que nadie se rinda. Solo por haber fracasado en las primeras tres o cuatro fechas. Que haya Bundesliga hasta la última fecha. Hasta el final. Así es, mi amigazo. Así es. Bueno, mi amigazo. Entonces, esperemos a ver al final de la temporada. Vamos a ver. Te vamos a atender acá de nuevo. Para ver a cuántos le pegamos. A cuántos acertaste vos. A cuántos acertaste yo. Vamos a recordar este buen momento. Vamos a recordar este video. Y a ver qué tan acertados fuimos nosotros con nuestros pronósticos. Y bueno, a todos ustedes al otro lado de sus pantallas. Queremos saber. Queremos conocer su opinión. Ahí en los comentarios pásense. Y déjenos saber quiénes creen ustedes que van a ser los equipos que van a descender. Los equipos que van a la conferencia. El equipo que va a la conferencia es Nilo. Que van a la Europa Liga. O sea, Champions. Y por supuesto, quién va a ser el campeón de esta Bundesliga. Mi amigo Alexander. De verdad. Gracias de nuevo por aceptar la invitación. Aquí te doy las puertas abiertas. Y como dije, espero que seas parte del video de la previa. Porque tenemos que hablar de ese partidazo. La Supercopa. Un partido que yo creo que va a definir mucho. Tanto para ustedes como para nosotros. A ver qué tal está. Qué tal está citado su equipo. Qué tal va el Bayern de Múnich. Así que un video yo creo que va a ser imperdible. Y teniéndolos a ustedes aquí. Que como decimos siempre. Tenemos esa rivalidad. Pero es especialmente futbolística. Nos llevamos súper bien. Convivimos súper bien. Y es un placer para nosotros. Así que de verdad. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes siempre por tenernos en cuenta. Y es cierto. La rivalidad en la cancha. Y sobre todo. Llevando bien. Convivir bien. Siempre mostrando los valores y tradiciones de ambas instituciones. Que hacen de la Bundesliga. Una Bundesliga sana. Una Liga buena. Y no porque la gana el Bayern siempre. Sino que ningún equipo pasa alguna crisis o algo así. Nada más. Y pues. La Bundesliga es una de las mejores. Y es que hay. Hay aquellos ciegos que no le quieran. Pero así es. Y pues. Esperemos. Dios quiera. Que estemos presentes en el siguiente video. Con otro representante mío. De Funky. Y con los amigos de Bayern. A ver qué tal. Platicar. Y créeme que ese partido. Va a definir un tramo. De lo que va a ser esta temporada. Experimentando con nuestros nuevos directores técnicos. De cada institución. Gracias Alex. Sí. Definitivamente. Como dije. Un partido importantísimo. Un partido que. Va a decir mucho. La verdad. De cómo llegan los dos clubes. Y esperamos que sea un duelo. Como siempre son los clásicos. Así. Un partidazo. Serio partido. Siempre en la descripción. Están las redes sociales de nuestros amigos. De BFB Honduras. Para que lo sigan. Y conozcan un poquito más. También están nuestras redes sociales. Y sobre todo. El formulario en la descripción. Para que sean parte de nuestra familia bávara. Y como dije al inicio de este video. Si es la primera vez que nos miran. Pues denle ahí al botón de suscribirse. Activen la campanita. Y si son parte de esto. Pues denle un buen me gusta. Compartir. Esas son cosas que nos motivan demasiado. Los comentarios. Los leemos gustosamente. Ha sido un placer tenerlos a ustedes. Alexander. De nuevo. Muchísimas gracias. Y se verá hasta la próxima. Nos mandamos un fuerte abrazo. Nuestros mejores deseos. Cuídense mucho. Mías a mías. ¿Cómo dicen los del BVB, Alexander? H. Nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima.